Piso compartido, piso dividido, mi amor. ¿Seguro que no quiere tomar nada, de verdad? No. ¿Una cervecita? Las tenemos bien frías, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que no bebo, y menos cuando estoy trabajando. Ya, pues yo... yo tampoco bebo, ¿eh? Muy buena respuesta, por cierto. Disculpe, ¿su marido? Va a tardar mucho, lo digo porque es que tengo más casas que visitar. Ya, pues tiene que estar al caer. ¿Sabe lo que pasa? Que es que Eduardo está, bah, súper ilusionadísimo con el tema del bebé. Y cuando se ilusiona mucho con las cosas, pues suda, suda mucho. Y como es muy limpio, pues se tiene que duchar, ¿eh? ¿A usted no le pasa cuando se ilusiona que suda? No. Ya, a mí tampoco. Hola. Ay, ¿es usted Eduardo? No, yo solo soy Cayetano, un amigo de la familia. El conejo está en la madriguera. ¿Qué conejo? El conejito que tienen como mascota. Ah, pues en el formulario no poníais que teníais ninguna mascota. Sí, eso es porque... Porque... Porque no es una mascota, es para comer. ¿Qué? El conejito que tienen, lo ceban y luego se lo comen. Pero un momento, que tenéis un conejo en casa para coméroslo. A ver, que tienen conciencia animal, ¿eh? No se crea. No es que sean veganos. Pero le gusta saber que eso que se comen, pues ha sido feliz antes. Por eso lo matan ellos mismos. Para asegurarse de que, de su felicidad, la... Yo, créanme, yo les he visto cuidar a ese conejo y van a ser unos padres increíbles. ¡Ah, ah, ah! ¡El que lo está vacilando! ¡Que no tenemos ninguna mascota! Conejo es como llama Cayetano a Eduardo, a mi marido. Y la madriguera, pues es nuestro dormitorio. O sea, lo que quería decir con el mensaje es que Eduardo ya se está vistiendo, ¿verdad? Que es una versión mucho más creíble. ¡Qué pavo! Digo, qué conejo. ¿Puedo ir al baño? Por supuesto, por supuesto. Segunda puerta a la derecha. Aquí en el pasillo. Claro que sí, Lucía. ¿Tú estás tonto? ¿Qué te pasa, tío? Que por tu culpa no voy a poder adoptar al bebé. ¿Por mi culpa? ¿Perdona? ¿Pero tú has visto la tajada que lleva tu marido? ¡Que un hombre me acaba de tocar el culo en el baño! ¿Cómo? ¿Habéis visto esa torda? Pero un momento, un momento, un momento. ¿Es usted Eduardo, marido de Lorien? Para servirla. A ver, Lucía, todo esto tiene una explicación, ¿eh? ¿Qué explicación hay para justificar que su marido me acaba de tocar el culo? La hay. Hay una explicación. Eduardo. Mira, ¿me permite? Hoy es mi despedida de soltero. Mañana seré un hombre casado, así que, por favor, tenga piedad de mí y deme un beso. Pero si la boda ha sido hoy, las despedidas de soltero son antes de la boda. Eso es igual, deme un beso. ¡Pete! A ver, Lucía. A perder el tiempo. Lucía, por favor. Es que... ¿Eduardo? Sí. ¡Quiero el divorcio! Y además, te mato. Te juro que te mato. Espera, que esto no era así, hombre. Que si tenías que morir antes para que yo cobrara la pensión. ¡Azle! Quiero estarlo, ayúdame, ayúdame, hombre. ¡Azle! 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 ¡Azle!